y buenas noches a todos el tema de hoy es network estratégico para profesionales de marketing la realidad es que hablaremos de dos pilares específicos uno enfocado a cómo hacer marketing con el producto más importante que es nosotros es decir branding personal network y todo lo relacionado a nosotros mismos y la otra parte el otro pilar es si tenemos un producto si tenemos un servicio cómo podemos aprovechar estas redes de marketing para potencializar los resultados y la estrategia de marketing antes que eso presentarme como siempre mi nombre es erica cervantes los invito a que conecten conmigo en linkedin mi dirección es arroba erica paulina ch y bueno ahí ahí podemos conectar brevemente mi experiencia 15 años de experiencia en sectores comerciales adicional como profesora instructora freelance he estado con experiencia en diferentes marcas de consumo diferentes categorías papelería retail trabajé inclusive para walmart cuidado personal algunas categorías también de cuidado para la protección solar marcas grandes como ziploc cuidado de zapatos cuidado de hogar y actualmente estoy recibiendo en reino unido vivo en londres y bueno pues adicional a esto he participado en algunos proyectos de como emprendedora en en agencias para diferentes sectores como automotriz bicicletas y también equipamiento y bueno pues algo que siempre me gusta decir es que yo desde niña soy vendedora vendía mis juguetes vendía cosas que no tenía que vender desde niña para entender que era el dinero y una vez que lo entendí pues me quedé en estas áreas entonces creo que soy muy muy apasionada y bueno si sin 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 más vamos a entrar al contenido de la clase el como leyeron el título hablamos de network y vamos a empezar definiendo qué es network esta palabra en inglés que se refiere a redes puede entenderse inicialmente como un elemento que modela y rodea y enriquece a diferentes agrupaciones de personas según la literatura y la finalidad principal es construir y mantener relaciones personales sólidas a largo plazo que tengan un beneficio mutuo eso es súper importante no es sólo que vamos a sacar de los demás sino que vamos nosotros también aportar para nutrir redes que estamos nutriendo nosotros con nuestro producto con nuestro servicio con nuestro conocimiento de algún tipo de materia o de o con nuestras experiencias para tener ese círculo virtuoso algo que me gusta comentar es que en la teoría de redes se habla de que nosotros estamos conectados a cualquier persona en seis niveles de redes es decir por ejemplo con michelle obama la ex la 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 esposa del expresidente obama se dice que estás seis niveles de lejanía de de mí imagínense eso es 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 increíble cómo podemos pensar esta estructura de redes que podemos llegar a conocer el mundo es un pañuelo y pues bueno esa es la la base de la teoría de facebook y por eso ellos comenzaron a conectar gente con a monetizar con bajo esa estructura y ahora bueno las redes sociales también tienen ese ese pensamiento entonces les dejo les dejo este punto de cómo el network es una red de beneficio mutuo y bueno sin más ni más hablando de la propia experiencia en 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 redes en cómo el mundo ya está evolucionando y está llevando esto a otro nivel es importante pensarlo como los decía ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de tener una de estas clases hace no sé muchísimos años que yo estuve en la universidad y desafortunadamente no se hablaba de esto uno por las carencias tecnológicas y dos es también porque se le da muy poco peso a algo que mi experiencia es tan importante realmente es algo que aprendemos hablo de mi propia experiencia yo me considero una persona que si bien es muy apasionada en los negocios mi personalidad es introvertida yo en en alguna reunión y no sé cuántas personas de las que están conectadas se identifiquen conmigo pero realmente soy una persona con una preferencia de escuchar de observar y de mantenerme un paso atrás y sin embargo existe otro tipo de perfil que son las personas extrovertidas que tienen un un tema natural para conectar en redes para las personas que somos más introvertidas es necesario aprender aprender cómo dar un paso adelante cómo generar redes cómo salir de nosotros mismos y poder conectar y y justamente eso lo veo con un beneficio no únicamente para nuestra persona como profesionales en marketing sino también para la industria y los trabajos y y y productos que representemos eh mientras más conectados estemos desempeñan eh cuando desempeñamos alguna actividad comercial muchísimo más trabajo eh vamos a a lograr de los demás nos van a aportar más nos van a enriquecer más nos van a hablar de sus experiencias y pues bueno esto no lo digo yo lo dice en la experiencia lo dice también la data entonces eh bueno vamos vamos a a a entrar a la a la introducción eh el network estratégico que que hace referencia no solo es hacer nuevos contactos sino es como los volvemos productivos para nuestro bien los convencemos de que nos ayuden y también nosotros le sumamos en estas actividades puede ser esto dentro de una organización dentro de una industria dentro de un tema personal o inclusive eh también dentro de redes sociales tanto online como offline y y para esto yo les les invito a esta autorreflexión ustedes ya han iniciado su red de contactos eh para aquellos que están estudiando o que están en alguna eh industria apenas incursionando ya han iniciado su red de contactos ya saben cómo empezar por dónde empezar o ha sido algo que simplemente están están viviendo porque como como yo como basado en mi experiencia les contaba orgánicamente empezó a pasar y con el tiempo me di cuenta que pues era algo importante que le sumaba a mi producto que le sumaba a mi industria que le sumaba a mis mismos resultados ¿Cuál es su experiencia? ¿Ustedes dónde se consideran? ¿Más hacia algo que alguien les enseñó o algo que naturalmente está pasando? ¿Y cuáles son las barreras que que ustedes eh consideran que les impide realizar networking? Pueden ser barreras como el desconocimiento de cómo empezar el desconocimiento de la importancia y lo crucial que es tener una red fuerte y sólida o puede ser simplemente nuestra personalidad que sea más introvertida o que no estamos encontrando la riqueza en tener intencionalmente un network y pues para esto les comparto la la data vámonos a lo factual de acuerdo a lo que a lo que eh 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 las estadísticas mencionan el ochenta y cinco por ciento de las posiciones laborales se llenan a través de network es decir si existe esta preferencia de recomendación por supuesto que existe y esto es lo que lo que la experiencia dice setenta por ciento de las personas encontraron su trabajo actual gracias a una red de contactos ojo puede ser una red de contactos de de niveles ¿No? Que conocen a alguien que republicó un post donde había un 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 job o un un eh una requisición de de un empleo abierto y alguien lo le dio like y entonces yo ya lo vi el en en siria a lo que esto se refiere es que gracias a conexiones en nuestra red las personas encontraron trabajo veintisiete por ciento incremento anual de pequeñas empresas que utilizan el network network activamente eso quiere decir que el network también ayuda a las empresas no solamente a las personas como tal a sus beneficios propios sino también a las empresas setenta y ocho por ciento dicen que el network es vital para el éxito empresarial a largo plazo te ayuda con tendencias te ayuda a conocer te ayuda a prevenir te te ayuda a tener más información diferentes puntos de vista el treinta y cinco por ciento de los profesionales han mejorado habilidades de comunicación a través del network y eso nuevamente pongo mi ejemplo como una persona introvertida he tenido que empujarme a hacer un esfuerzo adicional para mejorarme mejor y esto es algo que orgánicamente te te ayuda el network a adaptar tus estilos tu cultura social tu inteligencia cultural también para saberte cómo comunicar con diferentes requerimientos en diferentes industrias en diferentes categorías en diferentes temáticas o inclusive hablando de uno mismo setenta y nueve por ciento consideran que el network realmente tiene un retorno cuarenta y uno por ciento prefiere el network en persona hay gente todavía con esta preferencia de 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 lo real antes que lo que lo social me refiero al internet cincuenta y ocho por ciento de los emprendedores han aumentado sus ingresos mediante network es decir para los emprendedores específicamente es aún más importante estar activos en su industria en redes sociales en personas en webinars en círculos sociales para poder aprender y ayudarse entre mismos emprendedores sesenta y uno por ciento considera que es crucial para encontrar mentores mentoring es súper importante tener mentoring si nosotros estamos en algún tipo de desarrollo personal como carrera como industria que no sabemos hacia dónde ir que estamos topados en crecimiento tener un mentor hoy en día los mentores se vuelven cada vez más relevantes no es alguien que nos trabajemos en una empresa y nos asignan un mentor y digamos bueno está bien es algo que activamente tenemos que estar buscando y que probablemente sea un mentor que pueda ser tu familiar que puede ser tu papá que pueda ser una empresa familiar y que sea un tío o puede ser alguien que te sirva un año y después ya ya no sea vigente para lo que tú necesitas porque ya progresaste los no hay una regla para tener mentores pero lo que sí hay una invitación fuerte porque el sesenta y un por ciento de las personas considera que el network es crucial setenta y siete por ciento considera que que hay más efectividad en su network si es especializada un nicho específico es decir si ya tienen una actividad clara y ya tienen noción de 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 su de su empresa como tal el cumplimiento de que ustedes tengan una red específica especializada que esté hablando y que esté que tenga la misma agenda de sus intereses va a ser muchísimo más efectiva entonces esto lo dice la data como lo mencioné anteriormente y bueno pues aquí les dejo diferentes ángulos de por qué esto es importante ahora vamos a hablar de las oportunidades que esto te brinda pues como ya ya dijimos esto se convierte en ofertas laborales en invitaciones a proyectos exclusivos a participar para monetizar a generar más conocimientos sobre actualizaciones sobre tecnologías que vienen sobre diferentes puntos de vista sobre qué está pasando en otros mercados intercambio de mejores prácticas ayuda a construir alianzas duraderas gestión de marca y lealtad con clientes una marca personal generar una propia reputación porque nosotros generamos un marketing a través de nosotros a través de quienes somos a través de nuestra historia a través de lo que hemos hecho a través de esta red social en la que pues quién eres tú y todos tus logros y tu currículum y cómo conectas con la gente y en lo que estás vigente que en qué estás que estás ahorita desarrollando pues eso te ayuda a hacer tu propia marca resiliencia también cuando cuando tienes un cambio de una industria a otra cuando tienes un nuevo trabajo cuando te cambias de país cuando probablemente tienes un un emprendimiento o una empresa o un producto y pues necesitas adaptarlo a nuevas circunstancias a la crisis a incrementos de precios a subidas de costos innovación nuevas ideas, nuevos conceptos creativos, nuevas campañas, colaboraciones, qué piensas, qué te gusta, qué no te gusta, todo esto es súper importante porque el network nos puede traer ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo empezamos a conocer gente? ¿Cómo somos selectivos? No todos los contactos son iguales y por lo tanto no todos los tratamos iguales y esto es una bibliografía que les traigo de la escuela ejecutiva de Harvard donde identifica el network como diferentes fases. Primero es conocer personas, a ver, no porque tengamos una red amplia de gente que conocemos significa que tenemos un buen network. Tenemos que ser un network selectivo. Tenemos que seleccionar bien de toda la red que tenemos o todas las posibilidades cuáles suman a los objetivos de mi estrategia de marketing o a mi propio producto que soy yo. Esto nos lleva a que una vez que filtremos no solamente enriquezcamos esta red y la nutramos y la sigamos manteniendo tocando, nutriendo, hablando, contactando sino que también ampliemos nuestra red constantemente retarnos a nosotros mismos para, aunque nos sintamos cómodos con los contactos que podemos llegar a tener y decir no, yo tengo, yo conozco gente, yo tengo mis amigos de la universidad, pues sí, pero son amigos de hace 15 años que ahorita probablemente ya crecieron y están en diferentes industrias o amigos del pasado o de trabajos pasados o simplemente es gente que apenas está tratando de desarrollar sus proyectos. Es por eso que necesitan ampliarse constantemente y provocar conocer gente nuevamente. Esto no es algo natural, debe de ser también intencional. es algo que ustedes tienen que proactivamente esforzarse a buscar y a nutrir y sí, probablemente una vez que sigan ese círculo virtuoso, la red empiece a funcionar sola. Una persona les va a presentar a otra y luego ya están ustedes inundados en esto, pero el mensaje principal que les dejo aquí es para nutrir su estrategia de marketing personal o de sus productos en cuanto a redes, aunque lleguen a este círculo vicioso, virtuoso, disculpen, corrijo, debe de ser algo que nutran y practiquen con curiosidad constantemente. Vamos a hablar un poco de los ejemplos específicos a los que me refería cuando tenemos la necesidad de dividir estos tipos de marketing y pensemos en una cebolla, vamos quitando capas para entender el centro. Redes profesionales, ¿a qué me refiero con redes profesionales? Pues por supuesto que ustedes necesitan mantener y los primeros naturalmente que tenemos son por la escuela, compañeros, si ustedes están en este momento en la universidad virtual, pues no desaprovechen estas oportunidades para conectar, sean curiosos, esfuércense por platicar con los demás, conecten, inviten a sus profesores a conectar, interésense, tengan curiosidad y comiencen a provocar en este tipo de foros donde es gente que comparte con ustedes ciertos objetivos, cierto momento en el que se está nutriendo y que probablemente estén activos en la industria, aviéntense a generar estas redes profesionales, conexiones que puedan generar en redes sociales, organizaciones, si tienen algún trabajo en equipo, enfóquense en preguntar y uno de los consejos que yo les doy para provocarlo es también empiecen con sus historias personales, compartan, oye empiecen por ustedes mismos, yo hago esto, yo me dedico a esto, mis ambiciones son estos, mis objetivos son estos, empiecen por ustedes y después lancen preguntas y hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Nunca comas solo, donde habla mucho de cómo nosotros podemos nutrir al otro, empezando con esta red de contactos donde nosotros damos el primer paso no solo para presentarnos, no solo para contar nuestras historias personales, sino dar el primer paso para ayudar al otro, cuando nosotros empezamos a construir una cadena de favores donde nosotros somos los primeros que otorgamos este tipo de ayuda que a veces ni siquiera es solicitada de manera desinteresada, podemos hacer cosas magníficas y nuevamente ojalá esto lo hubiera aprendido yo desde que estaba en la universidad, pero es algo que puede hacerles la diferencia y sobre todo generen conciencia porque muchas veces lo hacemos orgánicamente porque sucede, pero si ustedes intencionalmente lo nutren, lo nutren, lo nutren va a crecer muchísimo como bola de nieve Redes operativas, personas que pertenecen a organizaciones o que pueden ustedes conectarse directamente por el tipo de trabajo en el que están la gente de la oficina, los mismos técnicos, gente muy especializada en operación con la que ustedes pueden compartir su día a día porque generan la misma actividad o están en lo mismo, en el mismo canal sin embargo luego tenemos a las redes estratégicas aquí tenemos líderes de opinión y obviamente cuando hablamos de líderes de opinión pues no tenemos que irnos tan lejos como ir a hacer una red con alguien de los noticieros o de los medios masivos pueden ser personas que ustedes los ven como una inspiración porque ya pasaron por las experiencias que ustedes están descubriendo que ya tienen aprendizajes, que ya probablemente hasta fracasaron aprendamos de los demás porque seguramente esas personas nos pueden ayudar a la planificación de sus proyectos de sus emprendimientos, de sus productos mismos les pueden ofrecer ideas les pueden platicar sobre lo que pasó pueden ser personas con una carrera profesional inclusive ya sólida o por el otro lado personas estratégicas que están obteniendo un conocimiento más acelerado que nosotros y que están mayormente expuestas a la inteligencia artificial a las nuevas tendencias, inclusive las nuevas herramientas entonces tengan un balance entre los operativos y también los estratégicos que seguramente les va a ayudar mucho adicional a eso, alianzas empresariales es muy bueno tener dentro de las empresas pues ya sean pequeñas o medianas donde ustedes trabajen con el fin de generar esta cadena de favores pero también enriquecida de que las personas de una manera convencida hagan algo por nosotros redes informales también esto se refiere más a las personales amigos, amigos de la infancia gente con la que tienes mayores vivencias familias de segundo grado amigos de tus amigos relaciones sociales provóquenlas y manténganlas y pues más que todo nuevamente es importante que en sus redes de contactos ustedes sean ofrezcan también algo de valor para las personas ya sea conocimiento de sus propias empresas de sus propios proyectos de sus propias experiencias de tecnologías de lo que ustedes pueden aportar les quiero compartir algunas mejores prácticas y vamos a entrar de lleno en el branding personal vamos a dividir un poco como comentamos ya anteriormente más el pilar de la industria solo antes de pasar al siguiente capítulo sumarizar adicional a la importancia y la estadística de las redes y por qué esto es importante como también dentro de nuestra industria es muy importante convencer de que la gente nos aporte y de manera desinteresada llegar a este punto en que prioricen nos prioricen prioricen nuestros requerimientos sobre los demás al final somos humanos y hay mucha tendencia a que las personas pues puedan mejorar sus resultados cuando cuando hay un network detrás un network sano y pues eso está probado ¿no? somos humanos y la realidad es que esto esto les va a ayudar muchísimo a conseguir lo que ustedes buscan para su para su negocio para su empresa para también hacer pruebas e involucrarse les quiero también antes de pasar al branding personal compartir el ejemplo de las industrias en las que yo he estado involucrada inclusive hay áreas específicas en una de las empresas en las que yo estuve elaborando donde hay un equipo específico que se dedica a hacer relaciones gubernamentales o con la industria lo que significa es que hay una persona específica que simplemente su su trabajo es ir y conversar con su par o con o con las otras industrias para entender qué es lo que está pasando qué hay en la visión para los siguientes años cómo pueden socializarlo con los gobiernos y y regresan a las a las marcas que nosotros representamos a decirnos bueno estos son los potenciales retos con el cambio de gobierno platique con estos colegas ellos están haciendo esto es gente que su su labor viaria es traer para la industria tendencias relaciones simplemente investigación de mercados y nos van guiando no únicamente con el soporte estadístico comercial de rentabilidad de venta que nosotros tenemos sino con una perspectiva de manejo de relaciones externas con gobiernos y con industrias lo cual para mí es 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 claro que que suma a los negocios por lo que sin importar qué tan grande sea la estructura en la que ustedes se dediquen no lo dejen de lado y empiecen a practicarlo y propiciarlo y hagan su propio su propia visión de 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 network para que para que ustedes puedan sumar en su en sus propios productos para para entender también temas de distribución para entender temas de 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 rentabilidad de precios de tendencias de perspectivas de conocimiento etcétera uno para finalizar también otro ejemplo del network del marketing de industria es mucho lo que está ocurriendo hoy en las universidades en los MBAs en estas universidades pues muy prestigiosas donde la gente va y hace maestrías muchos y por supuesto MBAs para para adquirir conocimiento pero lo más rico es la red de contactos con la que salen y que posteriormente pueden generar negocios bastante grandes ¿no? entonces aquí hay aquí hay ejemplos de industria como tal o de negocios donde el network es tan importante y yo les invito a valorarlo ahora vamos a entrar de lleno al tema del branding personal tú eres el producto cambiemos ahora el 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 enfoque a tú tu proyecto ¿ok? entonces hablemos de los conceptos de marketing sobre nosotros mismos el branding personal es una combinación de habilidades y experiencias que te hacen ser quien eres por supuesto no perder tu esencia pero también cómo las representas buscando un impacto dependiendo también en las plataformas en las que lo queremos hacer y y para esto tenemos que ser bien intencionales y selectivos es válido sí es válido ir a redes sociales profesionales y posicionar como los expertos como las personas con experiencia posicionarse como personas sólidas que están activas con cierto tipo de preferencias en industrias en intereses en tendencias que son curiosos pero ustedes háganse un paso atrás y entiendan qué están haciendo con ustedes mismos ustedes están hablando de ustedes como profesionales tienen un perfil donde se hable de ustedes como personas están hablando de hoy en día de todo lo que están creando de las participaciones de sus proyectos es bien importante que definan el tono que ustedes le quieren dar a su perfil a su producto que en este caso son ustedes la audiencia a quien se lo quieren contar si es una red profesional pues evidentemente a otros profesionales y la manera también las formas son bien importantes hay una línea delgada entre el ego y la realidad sean factuales sean reales generen contenido compartan pero tampoco se quedan en la línea de ser introvertidos en redes sociales o en sus perfiles o inclusive en redes profesionales personales háblenlo compartan su historia personal compartan lo que están haciendo compartan sus logros compartan su experiencia compartan su diferencial y compartan qué resuelve posicionar posicionar su marca personal algunas veces es algo que la preferencia es no hacerlo porque les da pena o porque no quieren sonar soberbios pero es una realidad que estamos en un entorno competitivo de profesionales que sí lo están haciendo y que sí lo están compartiendo y uno es cómo competimos para generar mejores oportunidades y otra la cual es mi preferencia es simplemente mostrarnos disponibles con las habilidades y fortalezas que tenemos y hoy en día existen redes creadas para eso donde ya hay un entorno de profesionales que están diciendo aquí estoy esto estoy haciendo en esto me especialicé y esto es lo que me gusta profesionalmente y aquí estoy eso es básicamente lo que yo les invito a a ni siquiera reflexionar a accionar a activar y cómo van a desarrollar por dónde empezamos bueno acá les dejo los pasos básicos para que empiecen desde ya a hacer su branding personal y la tarea de esta sesión es comenzar a a resolver estos estos principios básicos que les dejo por acá el primero define tu marca cómo y por qué te gustaría ser conocido porque eres sólido en alguna experiencia qué es lo que valoras y qué te apasionas los resultados que sean medibles cuáles son los objetivos que han tenido cuáles son los principales logros qué te apasiona qué te gusta de tendencias en qué estás qué estás investigando en cómo te estás actualizando están ustedes hoy en día estudiando bueno compartan pero también ofrezcan paso 2 cuál es la característica única que sólo tú podrías ofrecer cuál es tu diferencial qué haces tú diferente qué otorgas otorgas liderazgo otorgas buena onda otorgas conexiones otorgas que estás disponible otorgas que estás abierto a escuchar otorgas que conoces únicamente eres experto en algún tema otorgas que estás abierto a aprender qué te hace diferente entonces piénselo como el producto hablamos de las cuatro P's básicas de marketing la primera cuatro P's es producto ok entonces si estamos hablando del producto vamos vamos a hablar de cuál es ese producto y el diferencial de ese producto ya lo hablamos en clases anteriores cuál es el diferencial y el problema que resuelve el producto la diferencia de valor pues bueno ustedes deben de tenerla en ustedes mismos define afina enfoca esenciales no echen un discurso gigantesco la atención de las personas es tan mínima es tan rápida que hoy si ustedes se dan cuenta y van a redes sociales cómo se consumen las redes sociales rapidísimo con el dedo estamos escroleando subiendo bajando subiendo bajando la atención es rápida para atrapar necesitamos ser muy esenciales entonces elijan dos atributos o funciones que te distingan sólo una es más ni siquiera dos sólo una qué te hace diferente esa debe de ser tu promesa de valor y debe de estar visible en su perfil cuenta una historia cuenta historias somos somos personas de historias yo empecé contándoles la historia de mi perfil de que yo desde niña me gustaba vender cuenten una historia cuenten una historia en su perfil en sus redes cada vez que tengan una oportunidad de conectar con alguien cuenten una historia de por qué ustedes son diferentes cuál es el valor que tienen pero por qué llegaron ahí y cuenten historias también cuenten historias sobre su experiencia cuenten historias sobre sus intereses traten de atraer la atención para conectar con su networking porque las personas se van a acordar de ustedes por historias vamos al siguiente paso generan oportunidades identifiquen cuál es ese gancho con su audiencia que ustedes pueden lanzar cuál es ese anzuelo que les puede ayudar a crear oportunidades hagan vínculos hagan vínculos alianzas pidan teléfonos sigan a las personas es súper importante como una herramienta entonces vinculen no solamente tengan identificado su producto que son ustedes ni tampoco lleguen solamente a hablar de su historia sino pregunten y generen un vínculo sean conscientes y responsables en redes sociales una vez que tengan su estrategia sean prudentes también en cuanto a no sobre sobre venderse ni tampoco bueno obviamente siempre respetando los el tema ético de cada persona si es algo que hicieron en equipo bueno hablen de su contribución pero no yo hice yo fui solo o gracias a mí o en general muéstrense pero 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 con un con un tema ético detrás por supuesto es siempre la invitación y se conecta con el siguiente de una manera auténtica de una manera honesta de una manera orgánica en general el humano siempre va a apreciar que seamos sensatos y esto aplica tanto tanto auténticos tanto en un branding personal como en un como en un producto siempre el tono orgánico el tono natural va a ser algo que que el consumidor va a apreciar más el siguiente paso es el tema de creer en ustedes por supuesto mostrarse como una persona consistente pero también sensata es algo que va a sumar convierte tu esencia en un negocio yo creo que este es el más importante ustedes al final están haciendo un producto porque lo porque lo están vendiendo están haciendo un producto de ustedes mismos porque en este ámbito de redes profesionales pues están vendiendo este producto que son ustedes mismos sea vendiendo para una mejor oportunidad de hacer una sociedad sea para tener un apoyo de su emprendimiento sea para venderse y ganar una oferta de trabajo sea lo que ustedes busquen para ser funcional personales entonces ese diferencial que sea su esencia y no tengan miedo en pensar que también nuestro branding personal es para convertir para transaccionar siempre de manera positiva acciones con metas específicas con objetivos smart yo personalmente hice esto en este tiempo de una manera con objetivos medibles transaccionales pero bueno pues siempre con una manera positiva y sigan ejemplos sigan ejemplos a ver en la teoría de marketing philip kotler decía que nosotros no tenemos que inventar la rueda la rueda ya fue inventada nosotros en marketing no necesariamente somos inventores para eso existen otro tipo de carreras de temas de invención desde cero y desarrollo de inventos más el tema de ingenieros etcétera nosotros somos somos como marqueteros como como profesionales en marketing tomamos inspiración y la mejoramos nuestro objetivo es ver lo que la rueda que alguien más inventó y cómo encontramos oportunidades de distribución de precio de generar una historia para maximizarla mejorarla y empujarla al consumidor aprovechen ustedes esa misma historia en ustedes mismos busquen gente a seguir busquen inspiración en líderes de opinión busquen podcast busquen emprendedores busquen líderes y son mujeres en mi caso por ejemplo me encanta seguir a gente que ha roto el techo de cristal y que hoy están en posiciones más altas y me encanta que sean éticas y que sean también a la vez pues madres y bueno dependiendo obviamente respeto muchísimo los deseos de cada quien pero que tengan un balance de vida personal eso me apasiona muchísimo entonces inspirarme recibir inspiración de gente que ha seguido esos caminos pues es algo que a mí me inspira a imprimirlo en en esencia en mis valores y en mi marca personal entonces no inventan la rueda busquen inspírense y hagan su propia esencia pero con inspiración de un poco de acá de un poco de acá de un poco de acá y bueno vamos vamos a a a resumir un poquito el tema de de cómo impulsarnos una vez que tenemos esos 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 pasos los pilares que ustedes deben de 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 seguir y check the box en en estas redes entonces como hablamos en en resumen de del tema de branding personal redes profesionales redes operativas redes estratégicas redes empresariales redes formales todas todas son importantes y todas deben de ser parte de sus redes de contactos no únicamente tener redes empresariales no únicamente tener informales todas estas redes a su vez van a ser las que los van a acercar a generar más y más y robustecerse por acá les dejo algunas conexiones críticas para una reflexión de las redes que estoy segura que ustedes hoy tienen cómo podrían incluir más y nutrirlas más y vincular para alcanzar sus objetivos profesionales pueden tener sponsors hay gente que los ayude y que les pueden ayudar en su carrera profesional directores de carrera o en algún jefe algún líder algún familiar alguna persona que los pueda ayudar colegas profesionales gente que que se dedique a lo mismo que ustedes amigos o conocidos que tengan los mismos intereses los mentores que hablamos antes y este es muy importante este me encanta porque es algo que yo descubrí recientemente y no era consciente en el ejemplo que les compartí anteriormente donde yo soy una persona con un perfil introvertido encontré que hay personas que son súper conectores encontré que hay personas que con esta habilidad natural que tienen para ser extrovertidos ellos me pueden poner en contacto con muchas más personas porque ellos ya tienen una red de contactos importante o naturalmente han creado redes de una manera más acelerada estos súper conectores identifiquen y eso se los dejo como muy claro identifiquen a esas personas cerca de ustedes que con que la toquen a ella va a abrirles un mundo de posibilidades y súper conectarlos con otras personas que los pueden ayudar esas redes yo les recomiendo que las nutran mucho y que las tengan muy cerca y constantes para que les puedan maximizar sus redes y bueno vamos a hablar de ejemplos concretos y herramientas que yo les traigo el network especialmente para personal el network personal puede ser tanto offline como online vamos primero al offline que esto se refiere a lo que no tiene que ver con internet con redes sociales al método más tradicional y el que la estadística indica que hoy sigue siendo el rey porque es lo que las personas valoran más cómo podemos conectarnos en el network eventos y ferias del sector ustedes tienen la necesidad de estar actualizados en eventos y ferias y obliguen a asistir a eventos hay muchísimos gratuitos en persona donde hay la feria de marketing por ejemplo yo he asistido a varios donde saqué varios contactos y pude cerrar negocios de manera no esperada en ferias de motociclismo cuando tenía esta participación en el sector manténganse activos y fórcense a hacer las inversiones para saber qué ferias existen qué eventos existen y hagan el esfuerzo por ir a los que valga o los que sean relevantes cual sea su interés hay muchísimos estoy segura que hay médicos de cocina de tecnología o de lo que ustedes gusten los invito a que prioricen estos eventos reuniones de trabajo si hay algo informal fuera de la oficina fuera de la escuela fuera de cualquier tipo de actividad es donde las personas más conectan y dejan huella entonces traten de involucrarse traten de estar presentes y bueno pues obviamente con un balance de vida personal siempre priorizando lo que ustedes busquen pero realmente la data indica que hay muchísimo se nutre muchísimo en esto yo personalmente soy una persona que anteriormente lo hacían menos pero he entendido que para el resto de las personas es súper importante entonces es una manera de conectar y bueno pues obliguense desde a medida de lo posible hacer la otra recomendación online redes sociales cómo manejarse en redes sociales pues bueno principalmente el tema de los de los perfiles tener su perfil con el diferencial de marca que ustedes tienen con actualizaciones al día con una buena foto profesional con una foto que indique de frente con un fondo en el fondo con un fondo blanco serio de frente con un con un con una gesticulación neutra sonriente he visto algún algunos desastres en en perfiles profesionales que están haciendo gestos o que traen lentes oscuros o que están o inclusive el otro el otro este opuesto que están viajando con un fondo en las montañas no 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 esto es un tema profesional manténganse en ese tono y asegúrense que ustedes cumplan con un perfil adecuado pero adicional interactúen acuérdense que el network es para interactuar es para nutrir entonces en redes sociales yo les invito a compartan cosas pero también comenten las publicaciones de otros denles like recuerden momentos importantes como cumpleaños si ven promociones de alguien feliciten y contáctenlos en ese momento si es una persona como les comenté anteriormente que les puede ayudar con un resto abriéndoles otros puntos de contacto en el network les invito a que en ese momento los contacten si tienen un momento especial como sus cumpleaños oye cómo has estado solamente para retomar comunicación etcétera entonces eso interactúe dejen comentarios en blogs hay blogs en internet específicos de materias en sí entonces ahí mismo van a ver que hay mucha interacción de las personas entrevístense si hay algún algún interés específico y ver un profesional que se dedique a lo que ustedes están buscando háblenle no tengan miedo en ser los primeros en hablar oye me interesa esto cómo va cómo lo ves generen conexiones asistan a webinars hay muchos webinars sucediendo en redes sociales hay inclusive redes o páginas que se dedican solamente a compartir webinars con especialistas en los temas entonces pueden entrar a esto pueden inclusive ustedes mismos generar contenido generar blogs escribir si tienen el talento si son más extrovertidos generen contenido pero manténganse en estas opciones manténganse vigentes creando aquí les quiero dejar algunos ejemplos estos son algunos ejemplos de network o redes en donde ustedes pueden entrar tenemos linkedin que es la que les hablé pero también on24 eventbrite marketing para profesionales reddit hubspot meetup american marketing association todos estos sitios son sitios donde ustedes se pueden meter y pueden construir sus redes de contactos de marketing específicamente e inscribirse de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a sus objetivos también y conectar y generar network y también por qué no buscar también mentorship o buscar algunos aliados alguna causa inspiración o simplemente generar redes en caso de que en el tema online necesiten ampliar sus contactos y bueno vamos a las conclusiones tú eres tu propio producto sin embargo recuerden que esto les va a ayudar tanto de manera personal y profesional para generar una estrategia individualizada hagan su tarea hagan la tarea que les requiero de sus 12 pasos activen su red de contactos fortalezcan su poder interior generen una historia de quienes son y no tengan no tengan miedo en exponer su diferencial como profesionales busquen hacer un impacto positivo en los demás nutran nutran sus redes nutran la cadena de favores no solo beneficien a ustedes mismos sino también a los que se están conectando de manera tanto profesional como personal y propicien oportunidades para compartir utilicen contactos existentes comiencen desde ahí los contactos que ya tienen que probablemente ya no han nutrido últimamente traten de buscar estas oportunidades estos cumpleaños vean que están compartiendo denle like manténganse ahí o de manera si tienen estas oportunidades de trabajar en algún lugar donde puedan conectar con gente en persona vayan inviertan conscientemente en estos tiempos den el primer paso aprovechen esos momentos a pesar de que si su personalidad es introvertida o extrovertida en 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 compartir sus historias en hacer una introducción sobre su propia historia y pues pues maximicen esas oportunidades y fomenten estar activos en en tanto en la industria como en sus propias redes de contacto y en caso de que lo necesiten también para fomentar sus propios negocios tanto en lo profesional como en su producto como en lo personal que siempre en el enfoque de de maximizar su estrategia de marketing porque al final cierro con la misma frase ustedes son su propio producto y pues sin más dejamos este tiempo para para preguntas no sé si por acá en el chat tenemos alguna alguna pregunta por acá estaban muchas gracias el libro que hice referencia a nunca coma solo súper súper recomendado acá les dejamos el link algunos de los links que les estuve compartiendo se los quiero volver a compartir por acá estos son algunos de los de los nombres como tal de las plataformas linkedin meetup evenbright o por supuesto que twitter marketing proofs es la plataforma donde ustedes pueden hablar específicamente sobre el marketing american marketing association les dan algunas algunas membresías para que puedan entrar hubspot ese es muchísimo y ahorita con todo el tema de inteligencia artificial están hablando muchísimo del tema y reddit ese me gusta mucho porque ese habla la gente está muy activa hablando de sus propias experiencias en la industria y y como como te aconsejan te dan muchísimos consejos de acuerdo a lo que ustedes quieran buscar tiene la plataforma la habilidad también de de foros dedicados únicamente a marketing y ustedes pueden seguir únicamente un hashtag de cualquier producto que les interese y ahí la gente provoca comentarios específicos sobre la industria parece que no tenemos más preguntas muchas gracias Lorena por 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 tu por tus comentarios por acá tenemos por qué virtualmente algunas preguntas por qué virtualmente marketing estratégico y operativo se devuelven más que en redes sociales y qué impacto en el networking nos puede dar en el sector profesional por supuesto vamos vamos una por una virtualmente en redes mira la realidad es que las estadísticas que compartí anteriormente hay una preferencia mayoritaria en en el face to face la gente está todavía percibe su comunicación con mayor impacto de manera presencial es una realidad sin embargo el tema de redes está funcionando pues está creciendo como tendencia y sobre todo dependiendo de la demografía de la edad y de la penetración en internet está creciendo muchísimo más entonces pues las plataformas profesionales hoy tienen un gran impacto hay un aquí lo que yo compartí las las redes operativas son importantes las personas que operan técnicamente en en algún skill o en alguna profesionalización son muy importantes aquellas que son muy específicas y por el otro lado la extensión de todos estos estos ámbitos de de redes que puede ser a diferente nivel profesional pues también personales en redes etcétera todos estos este tipo de niveles que ustedes pueden pueden tener yo nuevamente mi recomendación es mantengan nutridas todas y continúen en las que ustedes pues vayan viendo mayores resultados los no 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 no